Y desde Pueblita la Bella, Sabores Cumbia ¿Por qué estás triste, nena? ¿Qué te sucede, nena? Seguramente será, por este amor que se fue ¿Por qué estás triste, nena? ¿Qué te sucede, nena? Seguramente será, por este amor que se fue No llores, no llores, por ese No sufras, no sufras, por ese No llores, no llores, por ese A ese amor, olvídalo Tú, Sabores Cumbia No llores, no llores, por ese ¿Por qué estás triste, nena? ¿Qué te sucede, nena? Seguramente será, por este amor que se fue ¿Por qué estás triste, nena? ¿Qué te sucede, nena? Seguramente será, por este amor que se fue No llores, no llores, por ese No sufras, no sufras, por ese No llores, no llores, por ese A ese amor, olvídalo Ya no llores, ya no llores, por ese No vale la pena, ya no sufras, nena Olvídalo Ya no llores, nena No vale la pena, ya no sufras, nena Olvídalo Ya no llores, nena Ya no llores, nena Olvídalo 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 Ya no llores, nena No vale la pena, ya no sufras, nena Olvídalo Olvídalo Y desde el corazón Haz tu corazón Sabores Cumbia